Conozca Cuba primero Conozca Cuba primero y el extranjero después Conozca Cuba primero y el extranjero después Venga a visitar primero las bellezas que hay aquí Venga a visitar primero las bellezas que hay aquí El valle de Yucuri, la playa de Baradero Caimán que se rasca el lobo en un arco de cangrejos Media luna con reflejos de cobre, cobalto y cromo Perla perdida en el domo de inhóspito meridiano Rompeola santillano de bárbaros saxopones Picadero de ciclones, así es mi suelo cubano Conozca Cuba primero y el extranjero después Conozca Cuba primero y el extranjero después Coce del extraordinario salto de la nueva niña Coce del extraordinario salto de la nueva niña Disfruta la maravilla del carajo y legendario Machete y cuero, crisol de rumba y de caña verde Lujuria de luz que muerde todos los rayos del sol Clave cuiro y caracol de Dionisos africano De chumbre verde de guano Que salta de palma en palma Recuerdo que quema el alma Así es mi suelo cubano Conozca Cuba primero y el extranjero después Conozca Cuba primero y el extranjero después Sentirá felicidad cuando haya pasado raro Sentirá felicidad cuando haya pasado raro En el gran puerto aboniato cerca de la caridad Guateca y son, bongocero que a medianoche nos llama Botella que se derrama sobre manteles de cuero Maldición de un carretero enterrado en un pantano Gallo que clava lejano bengalas en la montaña Tabaco, música y caña Así es mi suelo cubano Así es mi suelo cubano Como un amigo, como un hermano Como un cubano lo invito a usted Como un amigo, como un hermano Conozca Cuba primero Cubano, cubano, cubano Cubano Y así es mi suelo cubano Y así es mi suelo cubano Gracias.